El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado que desde su partido impulsarán la modificación de la ley de costas para mejorar la protección de los derechos de los ocupantes y así garantizar la pervivencia de nuestros núcleos tradicionales. Se están perdiendo las playas porque hay una concepción de dogma, una concepción ideológica que dice que las playas no hay que tocarlas, lo que hay que hacer es mantenerlas para que sea compatible la propiedad privada, nuestro turismo, con la regeneración y con el mantenimiento de las playas. Mazón ha pedido soluciones y una modificación de la ley de costas y además ha recalcado que a los propietarios no se les permite realizar reparaciones y en caso de hacerlas se les sancionaría. Que la presencia de las personas en las playas es nociva, lo dice así la reglamentación ya que viene después de años sin actuar, sin actuar en proteger nuestras playas, sin actuar en su mantenimiento y con una absoluta incongruencia con respecto a los propietarios de las viviendas que están en las playas. Que ni siquiera se les permite, por un lado, poder arreglar o poder reformar o poder reconstruir sus propias viviendas por esta erosión, porque hasta incluso si se les permite, no solo no se les permite, sino que incluso se les puede llegar a sancionar si tratan de arreglar sus propias casas. El presidente ha destacado que el PP se opone frontalmente a la propuesta de reglamento de costas que impulsó el ministerio a finales de 2021, en la que se restringía el dominio público y uso de las playas. Donde tenemos que tener el sentido común de hacer compatible la presencia humana con la actividad económica y con la protección de nuestras playas. No es tan difícil, solamente hay que tener la mente un poco más abierta de lo que lo están teniendo en nuestros momentos Sánchez y Puig. Por todas estas razones, Mazón ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que ponga en marcha todas las actuaciones e inversiones previstas en las costas de la Comunidad Valenciana, previstas desde el 2015.